Bienvenido a Notivision Deportes, miércoles 2 de julio de 2014, que bueno que continúe la programación de Canal 10, esto es Notivision Deportes, soy su servidor y amigo Martín Chies, un placer saludarlo como todos los días, Nayila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás pasando ese cumpleaños? Antes que nada, muchísimas felicidades, veras, estamos de mantener a los lados por Nayila Rojas, qué cumpleaños el día de hoy. Muchísimas gracias Martín, quiero aprovechar este espacio también para agradecer a todas las personas que se han tomado la molestia de agarrar el celular, llamarme, mandar un mensajito ahí, muchísimas familiares y amigos, compañeros también de trabajo, muchísimas gracias y el día de hoy estoy cumpliendo mis 18 primaveras. Buenas tardes Martín, buenas tardes a todos nuestros amigos que ya nos están acompañando aquí en Notivision Deportes, quédese con nosotros esta media hora que tenemos preparada muchísima información deportiva para usted. Antes de iniciar con toda esta información, le menciono nuestros teléfonos en el estudio, 843-6500, si usted se encuentra fuera del municipio de Vito Juárez, puede comunicarse con nosotros al 018002262510. Síganos a través de nuestra página de internet www.tucanaldies.com, nuestras redes sociales, en el Facebook nos encuentran como Noti Deportes o en el Twitter como ND Canal 10. Bien, una vez recordadas las vías de comunicación a toda la familia Canal 10 y por supuesto a Notivision Deportes, arrancamos con todos los detalles de la información deportiva. El equipo de los Tigres de Quintana Roo ha anunciado el regreso de Hassan Pena, quien llega en sustitución del cubano Ronier Mustelier, está en busca de reforzar el staff de Pichero. A poco más de un mes de concluir la temporada regular 2014 en la Liga Mexicana de Béisbol, la directiva de los Tigres de Quintana Roo anunció que el relevista Hassan Pena vuelve a la novena bengalí, el cual tomará el sitio del cubano Ronier Mustelier. Pena estuvo en las filas de los felinos en la campaña 2013, en donde trabajó en 46 juegos con marca de 4 ganados, 2 perdidos, con 24 juegos salvados, 48 ponches y 19 bases por bolas. Asimismo, Hassan tuvo un gran invierno jugando en el béisbol dominicano con los navegantes del Magallanes, con quienes además participó en la Serie del Caribe. Fue firmado por los Reales de Kansas City, organización con la que comenzó lanzando este año, con el equipo naturales del noroeste de Arkansas en clase AA de la Liga de Texas, con quienes ganó uno y no perdió en cinco apariciones. Cabe hacer mención que a partir de este martes, los Tigres que iniciaron Serie visitando a los Broncos de Reynosa ya contaron con el cubano, quien de inmediato tomará el rol de cerrador de los campeones. Cabe señalar que Hassan Pena se encontraba poniéndose en forma desde hace más de un mes en Cancún. Los Tigres mostraron su agradecimiento por el profesionalismo y entrega de Ronier Mustelier, a quien los felinos están buscando acomodarlo en alguna otra organización de la LMB. La información del béisbol de los Tigres de Quintana Roo para Notivision Deportes. Bien, de esta forma el equipo de los Tigres de Quintana Roo busca reforzar ese staff de Pichao. Parece que está careciendo eso, ¿no? Un cerrador que venga a asegurar esos triunfos que ha tenido el equipo de los Tigres en estos últimos partidos que ha sostenido contra equipos del norte. Parece que por ahí se está notando una carencia de un cerrador sólido que pueda mantener el resultado en los momentos más críticos, en los momentos más dramáticos de estos partidos. Precisamente, Martín, que por ahí tenían, o sea, todavía se tiene en los teachers a Francisco Rodríguez, quien había en algunos partidos tomando ese rol de cerrador, que bueno, no le iba tan bien que digamos, y sí, como lo mencionas, estaba careciendo de un cerrador, pero mencionando que ayer hace su debut en este 2014 Hassan Pena con los Tigres, y le va mal porque pierden los Tigres y además él es el que pierde, pero bueno, estaremos hablando más adelante. Y como mencionábamos, que ya tiene más de un poquito más de un mes que está trabajando aquí, poniéndose en forma, pero teniendo las plazas de los extranjeros ya cubiertas con un Ronnie Hermustelier que te estaba bateando formidablemente, Ricardo Nanita, y ni qué decir de los pitchers que estaban haciendo muy bien su trabajo, se había mencionado tiempo atrás que no había un lugar para él en este roster, pero que bueno, que finalmente se toma la decisión de mandar a Ronnie Hermustelier a otro equipo y quedarse finalmente con Hassan Pena. Y es que se sonó sorprende porque Hermustelier ha estado respondiendo a la ofensiva y ha estado por ahí en los momentos oportunos, tal vez esto sea parte de una estrategia que se puede esperar de los Tigres, ¿no? Precisamente porque sí, o sea, hay muchos que sí están bateando, pero el picheo, como lo acabas de mencionar, por ahí sí se estuvo sufriendo un poco, entonces tal vez esa es la estrategia que buscaban tanto directivos como el manager. Bien, seguimos con más información dentro del béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. Así es, Martín, vamos a hablar ahora de tus leones de Yucatán, que bueno, ya sabemos que el señor sigue de capa caída en esta temporada dos mil catorce. Bueno, el timonel de esta misma novena dijo que todavía se busca cerrar con broche de oro esta temporada dos mil catorce. El timonel de los leones de Yucatán, Orlando Sánchez, aseguró que pese a continuar en el fondo del stand-in sureño, los felinos no bajan los brazos y continúan trabajando arduamente para cerrar de manera digna la temporada dos mil catorce en la Liga Mexicana de Béisbol. Comentó que se ha estado trabajando arduamente, inclusive después de estar de gira y tener doble juego, llegan a trabajar y una de las cuestiones que les ha favorecido es la entrega de los muchachos, por lo que el equipo ha estado saliendo adelante. Comentó que poco a poco han salido adelante y destacó el caso del joven receptor Carlos Mendivil, que ha estado haciendo un gran trabajo. Por otra parte, argumentó que todos los cambios que han hecho en la novena yucateca han sido necesarios y se han dado cuenta que pueden contar con los jóvenes quienes han estado dando la cara por el equipo. Aseguró que en un futuro no muy lejano, los leones de Yucatán contarán con un roster prácticamente de puros jóvenes. Finalmente comentó que se realizarán algunos cambios, específicamente con los pitchers, en donde se les dará a algunos la oportunidad de tener un lugar en la rotación de abridores, esto con el objetivo de que los lanzadores alcancen más de tres o cuatro entradas. Informó que en los últimos días se realizarán los últimos cambios de la novena felina y aunque ya se manejan algunos nombres, no hay nada confirmado. Cabe hacer mención que los melenudos se encuentran en la Sultana del Norte, en donde están enfrentando a los sultanes de Monterrey y el fin de semana se medirán a los broncos de Reynosa. La información del béisbol de los leones de Yucatán para Notivision Deportes. Bien, mientras haya vida hay esperanza para el equipo de los sigres, no los sigres, los leones. De los leones de Yucatán. Hay esperanza, todavía falta por ahí más de un mes para finalizar la temporada dos mil catorce en la Liga Mexicana de Béisbol, pero es muy complicado pensar en una clasificación. El equipo de los leones pues no... No aspiran a eso. No, no aspiran a eso, pero bueno, busquen mantener ese paso y cuando menos salir del frío sótano, ¿no? Así es. Y Martín, como estábamos comentando hace un momento de los tigres, que bueno, la situación del picheo que se les estaba complicando, también es cuestión ahorita de los leones que comenta el manager Orlando Sánchez, que bueno, se va a hacer un cambio total, se podría decir, en la rotación de sus abridores con el objetivo de que aguanten más de tres o cuatro entradas, que es el problema que ha tenido hasta el momento los leones, que bueno, sus piches abridores no les están respondiendo de esa manera y bueno, ahora van a probar a los relevistas a ver si les va a ir. Bien, ojalá, ojalá que funcione también esta estrategia para el equipo de leones por el bien de la organización y también por beneficio de la afición que quiere ver ganar a su equipo. Bien, con esta información nos vamos a una breve pausa, regresamos con más información deportiva. No se mueva, no le cambie, esto es Notivision Deportes. Notivision Deportes Notivision Deportes Notivision Deportes Consulta a tu médico de cabecera Experiencias médicas Martes, once de la mañana, solo por Canal 10 Estado de los Estados La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano Todos los sábados 9 de la mañana La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano Lili Arellano La necesidad de estar bien informado con Lili Arellano Todos los sábados Lili Arellano Lili Arellano Regresamos a Notivision Deportes, que bueno que continúa con nosotros, tenemos muchísima más información que compartir con todos ustedes, pero antes le recordamos los teléfonos en el estudio 843-6500, si usted nos ve afuera del municipio Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros al ser un 800 canal 10 o bien al ser un 800 226. Síganos a través de nuestra página de internet www.tucanal10.com, nuestras redes sociales en el Facebook nos encuentran como NotiDeportes o en el Twitter como NDCanal10. Continuamos con más información aquí en Notivision Deportes, el fin de semana se llevó a cabo el triatlón de Puerto Morelos con la participación de unos 300 triatletas de diferentes estados de la República Mexicana, principalmente del sureste mexicano, por ahí un triatlón que va creciendo a pasos agigantados en estos últimos años en una alcaldía que ha acogido muy bien este tipo de competencias y que se presta para este tipo de eventos a nivel nacional. Al final y sin importar las inclemencias climatológicas del calor, Martín y la fuerte humedad fueron Carlos Lesser y Fabiola Rodríguez, ambos de Quintana Roo, quienes se llevaron los máximos honores de la cuarta edición del Blackout Triatlón de Puerto Morelos 2014. 2014, como lo estabas comentando, es un deporte y específicamente este triatlón de Puerto Morelos que poco a poco ha ido creciendo y bueno, ya es prácticamente una tradición y batallando ahí por las condiciones climatológicas, sobre todo la humedad que se tiene. Sí, es que para las distancias prácticamente se paraliza toda la actividad en Puerto Morelos por este evento, pero bueno, es bonito ver que las personas que vienen de diferentes partes de la República compitan en un escenario inigualable como lo es Puerto Morelos en un arrecife, uno de los más importantes de Mesoamérica y por supuesto también bien, bien, bien organizado este evento con una ruta trazada a la entrada del puerto, de la carretera principal hacia el puerto y también la carrera atlética que se lleva en las inmediaciones de la localidad. Creo que esto también viene a dar vida a una alcaldía que los domingos, a pesar de que todos los días del año cuenta con mayor actividad, creo que esto también aumenta por ahí una derrama económica importante. Sobre todo que ya se ha vuelto una tradición, Martín, o sea, en esta ocasión estamos hablando de más de 300 competidores y como lo mencionas, de distintas partes de la República mexicana, es porque ya se tiene ubicado perfectamente a Puerto Morelos y los triatletas hacen todo por llegar hasta estas tierras y por supuesto estar participando. Carlos Lesser es el ganador de este evento con tiempo de 59 minutos y 34 segundos, el triatleta tuvo una salida muy rápida del agua y en el ciclismo impuso condiciones, el segundo puesto fue para Alan Carrillo, quien tuvo un tiempo de una hora con un minuto y 13 segundos, este triatleta fue el ganador de la edición pasada del triatlón 2013 y hoy vuelve a colarse entre los primeros lugares, dejando en el tercer sitio a Brandon Benítez, quien tuvo un cierre espectacular para frenar el reloj en una hora, tres minutos, 34 segundos. Mientras que en la rama femenil Martín, la que se llevó las palmas fue Fabiola Rodríguez, con un tiempo de una hora, nueve minutos y 12 segundos, su mejor prueba fue la natación ya que logró salir con dos minutos de ventaja, durante la prueba de natación la triatleta salió con mucha ventaja y en el ciclismo la amplió más para cerrar con broche de oro la carrera, aunque siempre mantuvo muy pegaditas a sus rivales, el segundo lugar correspondió a Alejandra Vera, quien frenó el cronómetro con un tiempo de una hora, dieciséis minutos y 37 segundos. Finalmente, el tercer puesto correspondió a Cristina Núñez, con un tiempo de una hora, dieciocho minutos, cincuenta y cinco segundos. Además de la rama, de la categoría libre, también hubo competencia en las divisiones juveniles, pero bueno, estos son competencias promocionales. Así es Martín, muchísimas felicidades para todos los ganadores de esta cuarta edición del Blackout Triatlón de Puerto Morelos. Continuando con la información deportiva, ahora sí vamos a hablar del Rey de los Deportes, el primer juego de la serie entre los Tigres de Quintana Roo y los Broncos de Reynosa. Vamos a ver la nota y ahí vas a ver todo lo que sucedió. Cardiaco Encuentro fue el que protagonizaron los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, Tigres de Quintana Roo y los Broncos de Reynosa, al abrir serie en el Estadio Adolfo López Mateos de la frontera Tamaulipeca, en donde los locales se quedaron con la mejor parte al vencer a la novena bengalí 11 carreras por 10. Par de hits dentro del cuadro y dos bases por bolas en la novena entrada, permitieron a los fronterizos anotar dos veces para remontar el score y de paso dejar tendidos a los felinos en el campo. La novena local se repuso de una desventaja de 5-0 luego de entrada y media y de un 10-7 tras 7 innings y medio, para acercarse con un timbrazo en la octava para luego ganar en la novena cuando empataron el juego a 10, con bola ocupada de Cristian Presichi que hizo anotar a Eduardo Dehesa, y ganar gracias a infil hit de José Aguilar que batió de 5-5 con 4 impulsadas anotando José Luna la de la victoria. Jesús Castillo fue el ganador con una entrada de labor, mientras que en su presentación con los Tigres en este 2014, el cubano Hassan Pena sufrió la derrota. El segundo juego de esta serie en la frontera tamaulipeca será este miércoles a partir de las 19.30 horas, con el duelo anunciado entre Amaury Zanit por los visitantes y Joel Vargas por los locales. La información del béisbol profesional para Notivision Deportes. De esta manera el equipo de los Tigres de Quintana Roo, pues ahora sí que bebe del trago amargo porque termina con una derrota. Precisamente lo que estábamos comentando, que Hassan Pena no puede ahí realizar el salvamento de este encuentro, les toca perder pizarra de 11 carreras por 10. Esta noche el segundo de la serie. Qué dolorosa que estamos a decir. No, para nada. Aquí se gana y se pierde a las 19.30 horas. El segundo de la serie Amaury Zanit anunciado ya por los visitantes. ¿Y fin de semana seguirán por el norte, no? Sí, estarán enfrentando a los sultanes de Monterrey. Bien, pues ahí está la información de lo que ocurre en la Liga Mexicana de Béisbol, en lo que va de la campaña 2014 en la Liga Mexicana. Bien, vamos a una breve pausa. Regresamos con más información deportiva. No se muevan, no le cambien. Esto es Notivision Deportes. Ya volvemos. Notivision Deportes. Visita el sitio oficial de tu canal 10 y las noticias en el periódico digital. Este jueves 3 de julio, acompáñennos al séptimo aniversario de Gala Musical. Vamos a tener la presencia de María del Sol. Basta, 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 este silencio me mata. Cantando con nosotros, contando sus anécdotas y teniendo un increíble programa para todos, festejando el séptimo aniversario de este programa. Así es que acompáñennos el jueves 3 de julio aquí en Gala Musical. Te has preguntado, ¿cuál es el límite del amor? ¿Cuál es la estrecha línea que divide el bien del mal? Amores que mata el otro lado del amor. Antes, le recordamos los teléfonos en el estudio, 843-6500. Si usted nos ve afuera del municipio de Benito Juárez, también puede comunicarse con nosotros. Ahí usted tiene el 01800 en su pantalla. Alvíes Martín 01800 226 2510. Síganos a través de nuestra página de internet www.tucanal10.com. Nuestras redes sociales en el Facebook nos encuentran como Noti Deportes o en el Twitter como ND Canal 10. Tenemos que decomisar un celular. Seguimos con más información aquí en Noti Deportes. La temporada 2013-2014 de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Guillermo Cañedo se encuentra en plena recta final. La temporada 2013-2014 de la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil Guillermo Cañedo se encuentra en plena recta final y ya se conocen a dos conjuntos campeones, los cuales corresponden a las categorías Infantil Menor Promocional e Infantil Mayor Oficial. La actual campaña de la Guillermo Cañedo está a punto de concluir y se pretende que este fin de semana se conozcan al resto de los campeones en cada una de las divisiones. En lo que respecta a la categoría Infantil Menor Promocional, el conjunto representativo de la Salle se proclamó campeón de la división tras vencer a la escuadra de Toluca en la tanda de penales. Un gran encuentro fue el que protagonizaron ambos equipos luego de que se definiera el mismo en la ronda de penales debido a que el tiempo reglamentario lo culminaron empatados sin tantos. Fue entonces que los de la Salle anotaron cinco goles a cambio de cuatro de los del Toluca, lo que permitió que se alzaran con el campeonato. Por su parte, los Leones Negros vencieron sin mayores problemas en el encuentro de la gran final a los troyanos, dos goles por cero para coronarse en la categoría Infantil Mayor Oficial. Los felinos demostraron su gran nivel futbolístico frente a los troyanos, quienes por más que tuvieron llegadas de peligro al arco enemigo, las redes estuvieron bien comandadas por el guardameta, quien impidió que la de Gajo se incrustara en su portería. Cabe hacer mención que este fin de semana se jugarán los encuentros finales de las divisiones restantes, las cuales son la inicial Infantil Menor, Niños Cero, Infantil Mayor, Juvenil Menor y Mayor, tanto en la modalidad promocional como en la oficial, y la juvenil Benito Juárez. La información del fútbol de la Guillermo Cañedo para Notivision Deportes. Ahí está la información de lo que se genera en la recta final en el rol regular en la Liga Infantil-Juvenil Guillermo Cañedo. Infantil Menor Promocional Martín e Infantil Mayor Oficial son las únicas dos categorías que ya tienen campeones. Este fin de semana ya se jugarán por ahí otros finales. Se espera que ya este fin de semana se conozcan a todos los campeones de las diferentes categorías, tanto en la modalidad promocional como en la oficial. Ya que estamos hablando del fútbol infantil y juvenil, también la Liga de la Federación de Escuelas Particulares y el Caribe también está en su fase semifinal. Esta semana se conocerán a los nuevos campeones de la temporada. El torneo de liga. Así es Martín, muchísimo éxito para todas las escuadras que estarán verificando estos encuentros finales este fin de semana. Seguimos con más información deportiva y lo vamos a seguir haciendo en el plano local. Ahora vamos al béisbol de la zona continental de Isla Mujeres porque bueno, se jugó este fin de semana la cuarta jornada de temporada regular de este segundo torneo de la Liga Continental. Gasolineros de Puerto Morelos le ganó a los Dodgers por 18 carreras a 9 y el pitcher ganador fue Juan Martínez en 5 entradas y un tercio con 7 imparables, 3 carreras, una base por bolas y 3 ponches. Perdió Josué Marín en 4 entradas de 9 hits, 7 carreras, un pasaporte y los mejores bateadores por parte del equipo de Puerto Morelos son Carlos Armendariz de 5-4 y David Gómez en uno de estos encuentros que se llevó a cabo este fin de semana en los diferentes escenarios tanto de la zona continental como en Puerto Morelos, en el aeropuerto internacional de Cancún donde también se cuenta con un campo de béisbol y también en el ejido Alfredo Vladimir Bonfil. Interesantes encuentros son los que vemos cada fin de semana Martín en esta Liga Continental que bueno ya está en su cuarta edición, todos los equipos por ahí con uñas y dientes peleando por esos encuentros con el objetivo de quedar los mejor posicionados que bueno aunque aún es joven esta campaña se busca ya, se piensa más bien en obtener un lugar en la ronda de postemporada. También en el campo del aeropuerto internacional el equipo de Cintia le gana a San Valentín 12 por 2 siendo el pitcher ganador Juan Ascensión en 5 entradas, 4 imparables, 2 carreras, 11 ponches el derrotado fue Jorge Gómez en 1 entrada y 1 tercio de 6 anotaciones, 1 hit, 2 golpes, 1 base y 1 ponche el equipo de San Valentín pues no pudo ni respirar en este encuentro porque bueno fue una soberbia ni siquiera metió las manos pero bueno todo es parte de... es parte del deporte, es parte de la competencia pero aquí vemos partidos con resultados muy holgados esto se debe a que hay equipos muy fuertes también precisamente y les sirve sobre todo a por ahí a los derrotados de experiencia y sobre todo que de aquí ya van se van viendo qué errores cometen por supuesto no seguirlos cometiendo. Bien este próximo domingo se jugará la quinta jornada de temporada regular esto para los equipos que ahora sí que perdieron esta semana bueno tendrán la oportunidad de que el próximo domingo puedan retomar la senda del triunfo. Sin duda alguna cada partido es una nueva oportunidad muchísimo éxito para todas estas escuadras que participan en esta liga continental Martín este fin de semana la quinta jornada en su temporada regular. Bien hay más actividad de lo que fue de este evento en la zona continental de Isla Mujeres los yaquis superaron por cinco carreras a Los Ángeles quienes vencen también al equipo de los Dodgers porque estos son resultados importantísimos de esta jornada. Muchísimas felicidades Martín y como ya lo estábamos comentando mucho éxito para esta quinta jornada. Bien con esta información nos despedimos esto fue Notivision Deportes Nayeli Rojas su servidor Martín Chifo un placer saludarlo como todos los días hasta pronto. Notivision Deportes